...milagro, no importa si pase un año, dos, cinco, cualquiera de los quince años de ministerio, venga y agradezca al Señor, amén, porque así como vino el milagro se puede ir, pase y sea agradecido, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar el primer testimonio de la noche, a ver. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, Rubén, hijo. Acá estamos con mi tocayo, con el hermano Rubén, uno de los buenos también, amén, desobediente, vivió una vida mala en la brujería, en la macumba, en la hechicería, y le predicaban la palabra a su hermano y él no quería saber nada de Dios. Hasta que llegó el momento, encontró, le agarró el COVID y casi lo llevó, no sé dónde iría, para el infierno o el cielo, pero cuestión que ahí le apareció el hermano para aplicarle de este Cristo vivo que tiene poder, que no se sista muerto, amén. Y ahí fue donde él lo trajo a la iglesia, y ahí puede ser libre de ese demonio de muerte que vendrá en su vida, nuestro hermano. ¡Gloria a Dios, varón, está libre! Sí, sí. ¿Quién lo liberó? ¡Cristo! ¡Tenle un buen aplauso, gracias, Padre! Y que siga con la libertad de Cristo, en el nombre de Jesús, amén, amén. ¡Y a Él! ¡Vamos todavía! ¡Bendiciones, hija! Bendiciones, pastor querido. Acá estamos con mi hermana Laura, que ella es colaboradora de la casa. Hace un año que ella más o menos congrega, y quiere dar las gracias, porque hace un mes encontró trabajo en un resto bar de Lanús. Y ella, bueno, de paso evangeliza, y está muy feliz porque le dijeron que dentro de un mes más la van a... ¿cómo es? De encargada. De encargada, le van a dar la tutoría de encargada, y está muy feliz ella. Y también quiere dar gracias porque el hermano, en la campaña anterior, hizo los siete días, y también le aumentaron el sueldo. Él no puede congregar mucho por los horarios, pero está muy agradecido con las oraciones y la casa del alfarero. ¡Gloria a Dios, hija! ¿Quién hizo todo? ¡Listo! ¡Dene un fuerte aplauso al Señor! Gracias, Padre, que reciba más y más bendición en el nombre santo de Jesús. ¡Amén! ¡Y amén! ¡Vamos todavía! ¡Bendiciones, hija! ¡Bendiciones, pastor amado! ¿Cómo le va? ¡Yo lo bendiga! ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Estamos aquí con una hermana, amén, con su hijo Julián. Dice que ellos empezaron a congregar en enero, perdón, en enero le detectaron estos quister a este niño, amén. Tenía como una pelota de ping-pong de un lado y dos del otro lado. Según los médicos, esto fue en enero, él corría el riesgo de no volver a caminar. Él no podía correr, él no podía saltar, él no podía hacer su vida de niño, de jugar, no podía hacer nada. Y ellos tenían que tomar la decisión de que si lo operaban, la operación podía dejarlo paralítico. Ellos en enero le ocurre esto, el nene un año con los dolores, pastor, tremendo en sus rodillas. Y dice que en marzo empezaron a congregar aquí y para la gloria de Dios, cuando él se estaba bañando, él solito, al tercer día de la segunda campaña anterior, dice que se tocó y ya no tenía ningún quister, pastor, Dios lo sanó y le quitó todo dolor. ¡Hija, tremendo milagro! ¿Cómo está el nene ahora? Bien, bien, puede correr, saltar, espiador. ¿Ya está sano? Sí. ¡Poderoso, hija, poderoso! ¿Quién lo sanó? Cristo. ¡Ten fuerte en alto al Señor! Gracias, Padre, declaramos la bendición sobre este espíritu. Y que sea un gran siervo de Dios en el nombre de Jesús. ¡Amén y amén! ¡Dale el aplauso a estos milagros poderosos! ¡Aleluya! ¡Tremendo el poder de Dios! ¡Ahí está! ¡Vamos, mi hijo, el policía! ¡Vamos todavía! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones, pastor! ¡Acá lo tenemos! ¡Vamos, Matías, el policía, sargento! ¡Amén! El nombre de Jesús, un día estuvo perdido, atado a las drogas también, a la borrachera, a la brujería. ¡Amén! ¡Ay, perdido, atado! Y hace seis meses que él está congregando en la casa del alfarero y un día vino mal, destruido, perdido, atormentado, con demonios hasta las puntas de los pelos, amén. Pero llegó acá a la casa del Señor y Dios lo hizo libre para la gloria de Dios, está libre, bendecido, lleno de vida y vida en abundancia. ¡Floria a Dios, hijo! ¡Estás feliz! ¡Feliz, sí! ¡Más imposible! ¿Y trajiste a la criatura para entregar o no? ¡No, no puedo venir! ¡Bueno, después la semana lo traes! ¡Amén! ¡Bien hizo todo, hijo! ¡Cristo! ¡Dale un fuerte aplauso al Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Que reciba más y más bendiciones en el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Amén! ¡Y amén! ¡Vamos todavía! ¡Bendiciones, hijo! ¡Bendiciones, pastor! ¿Me escucha bien? ¡Gloria a Dios! Pastor, acá tenemos un testimonio de la hermana Viviana. Dice que ella trabajando en su ámbito laboral, dice que se encontró un anillo de oro. Y el protocolo de este lugar, dice que ese anillo se toma y se guarda, se pone a resguardo para el que lo perdió, lo extravió, un tiempo prudencial para que lo reclame. Si no lo reclaman, este anillo, se lo dan a la persona que entregó. ¿Es así? Dice que ella esperó y clamaba a Dios para que se puedan pagar unas deudas que tenía. Dice que ese anillo no lo reclamó nadie, se lo otorgaron a ella. El señor respondió ese clamor, pudo vender el anillo, recibió un pago en dólares, pudo pagar la deuda, no solo su deuda, sino que pudo hacer muchas cosas más. Vamos todavía hija, Dios respondió, ¿verdad? Tremendo. Si yo hay algo que siempre tomo lo que usted dice, es la palabra que ustedes lanzan. Yo le digo, señor, yo la tomo. Y la pastora siempre viene diciendo, usted también, siempre en peso que usted va a recibir en dólares. Pastor, yo ese anillo no lo tenía pensado, no estaba en mis planes, pero sí estaban los planes de Dios. Y donde hoy en el país nadie suelta dólar. A mí me lo, yo lo fui y lo vendí y me lo pagaron en dólares. Para la gloria de Dios. ¿Quién lo hizo, hija? ¡Cristo! Bueno, pastor, acá seguimos con la prosperidad, men. Seguimos con la prosperidad. Eduardo nos contaba que dice que su hijo tiene la abuela que es media tacaña. Amén. Que no le saca nada, que tiene un corazón duro. Pero Dios hace y transforma como Él quiere. Dice que cuando su hijo cumplió 18 años, él le pudo pagar un viaje a Miami donde su hijo pudo ir, estuvo con usted, lo pudo ver y pudo disfrutar de la bella ciudad. Amén. Pero no solo eso. Dice que la abuela para los 18 años le entregó un departamento en el centro de Avellaneda que hoy cuesta 90 mil dólares. Solamente Cristo lo hace, pastor. ¡Gloria a Dios! Tremendo, hija, la bendición, ¿verdad? Es así, pastor. Es así. Es lo que hablaba la hermana Viviana. De cuando usted suelta la palabra, poder arrebatar la bendición. Y yo estaba sentado y usted dijo, pida casa, pida esto. Y yo dije, bueno, señor, una casa. No podía imaginar que podía desatarse semejante bendición. Porque la abuela, si bien tiene un poder adquisitivo muy grande, por tantos años de trabajo, es muy un poquito agarrada el dinero, un poquito agarrada las cosas. Nadie podía imaginar que podía ser semejante regalo. Pero decía la hermana Viviana también que para Dios no hay nada imposible. Y cuando el Señor quiere sembrar, siembra fuerte. Así que estamos muy felices por esta siembra, pastor. ¡Gloria a Dios! ¿Quién se lo dio, hijo? ¡Cristo! ¡Qué fuerte aplauso! Gracias, Padre, que reciban más y más bendición en el nombre de Santo de Jesús. ¡Amen! 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 Yo ayer recibí mi milagro, el primero de marzo, el primer día de la campaña, que Dios me aprobó los papeles, así que en unos meses estoy en casa. ¡Aplauden! ¡Aplauden! ¿Quién tiene un testimonio en esta tarde, eh? Para contar. ¡Eh! ¡Tranquila, tranquila! ¡Ya va! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Sí! Todos los que tengan un testimonio, venga. ¡Venga! ¡Acérquese! ¡Hermano, usted tiene un testimonio también! ¡Ustedes dos! ¡Venga las dos! ¡Venga a contar! ¡Amén! ¡Las maravillas del Señor! ¡Va a decir, amén! ¡Suba, suba! ¡Dígale su nombre a la iglesia y quiso el Señor! Sí, yo me llamo Dora. Quería contar que el primer día de la cadena, que fue ayer, de la cadena, campaña, yo me acostumbro con cadena. Bueno, el primer día de la campaña, ayer me llego de la iglesia y yo tenía muchas ganas de comer asado, pero no tenía... ¡Qué rico, ¿no? ¿Quién quiere comer asado acá? Yo, ¿sabés? ¿Hace cuándo tengo una gana de comer asado? Ya vamos a ir ahora. Le dije al Señor, Señor, qué ganas de comer asado, Señor, pero bueno, no tenía nada. Y en eso llego a mi casa, voy, preparo la comida que tenía que comer. En eso, me golpean la mano, era mi hermana con el esposo, y me traía una fuente llena de asado y una coca grande. Me comito. ¡Gloria a Dios! ¿Quién lo hizo? ¡Cristo, pero falta! ¡No! ¿Qué había, chinchulín, había chorizo, morcilla? Chinchulín, no, solamente asado y chorizo. Bueno, me como con mi hermana, me dice, ¿vas a tomar mate? No, no quiero nada de mate, quiero comer el asado. Me como el asado, le preparo el mate para ella y su esposo, me siento a comer todo, al rato me golpea la mano, un hermano de la iglesia me dice, hermana, venga. Y me diría, sí, me... Un uva sal. Me dice, toma, hermana, me dio 3.000 pesos, esto para usted. ¡Déle un fuerte aplauso, señor! Bueno, me dio los 3.000 pesos, me dice, hermana, esto para usted, una ofrenda que traje, para usted, gloria a Dios. Ya tenía el asado y la ofrenda de 3.000 pesos. Después, a las 6, más o menos, me suena el teléfono, una amiga de Corriente, me dice, Dorito, vos tenés la CBU, prepará todo porque yo tengo plata para mandarte para mañana, o sea que mañana ya tengo para cobrar otra plata más, no sé cuánto es. El primer día de la cadena, hoy es segundo, voy por más. ¿Hay más? ¿Hay más? Sí, mañana hay más. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién lo hizo, hermana? Cristo. Padre, te damos las gracias por tu hija en el nombre de Jesús. Sigue bendiciéndole y abriendo las ventanas de los cielos, que mañana tengo un nuevo testimonio para contar en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mire lo que hace Dios, ¿no? Hasta lo más mínimo, hasta cuando usted tenga ganas de comer esto, encima se lo trae a la puerta de la casa. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién quiere comer asado acá? Agarre la bendición. Acá se soltó una unción y esa unción de lo que pasó ahora la recibimos nosotros también. ¿Cuánto dicen amén? La semana que viene sabe qué, ¿no? Cortamos la calle. Dios le bendiga, hermanas, díganle su nombre a la iglesia y qué hizo el Señor. Sí. Bueno, buenas tardes para todas las bendiciones. Yo soy Liliana Villarruel, con mi hija. Terminamos de recibir un mensaje de WhatsApp, diciéndonos que estamos preparadas para servirlo al Señor. Así que esta noche ya tenemos que estar acá presentes. ¿Escuchó, no? Acaban de recibir un mensaje. Les dijeron de acá, de la iglesia, los líderes, que esta noche se preparen porque ya van a comenzar a servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a aquellos homenos nuevos que se levantan en la casa. Amén. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Quién lo hizo? Cristo. Hace cuatro años que estoy yo y mi hija hace cinco. Bien. Perseverando, perseverando. Ahora llegó el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Vámonos a por ellos, ¿eh? Vamos a bendecirlos, ¿sí? Usted de donde está, levante su mano y bendígalo. Son nuevos hermanos que se levantan a colaborar en la iglesia. Padre, damos por tus hijas amadas, Dios mío. En el nombre de Jesús que se levantan a servirte en la casa del alfarero. Padre, que tu dulce presencia y que tu Espíritu Santo estén sobre ella y que venga ese Espíritu de servicio para la gloria de tu nombre. Padre, tócalas con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. ¿Cuántos quieren servir al Señor acá, eh? Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bienvenidas, hermanas. Disfruten del servicio y de un nuevo tiempo de presencia de Dios. Amén. En sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Claro, porque usted cuando está en el servicio, ya hay otra presencia de Dios en su vida. No es lo mismo como estando como pueblo, sino que hay otro nivel de presencia en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que usted se tiene que levantar a servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ya está bastante calentita esa silla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, eh? Ya es tiempo de ir a otro nivel. Amén. Te voy a hacer reír. Díganle su nombre en la iglesia. ¿Qué hizo el Señor, hermano? ¿Qué hizo el Señor? De todo. De todo. La verdad que el Señor me sorprende día a día, siervo. Y a través de los diemos, ¿no? Qué lindo es darle al Señor lo que le pertenece. Hacerlo de corazón. Estar en obediencia. Porque sabemos que a través de nuestra obediencia viene la bendición. Se abre la ventana a los cielos. Y cuando la ventana a los cielos se abre, viene en abundancia. No viene de a poquito y que mañana se termine. Viene en abundancia y sigue creciendo y sigue creciendo. A mí el Señor me ha bendecido en la área de mi economía. La verdad que hace unos días atrás me sorprendió el Señor. Porque yo hacía más o menos un año, yo le había prestado una equisoma de plata. Una sobrina mía que tenía el hijo enfermo. Pero yo me olvidé. Yo lo di de corazón. Le presté. Ella estaba pasando una situación difícil con su hijo. Y ella el viernes llega y me dice, bendiciones, tía. Me dice, este sobre es tuyo. Me dice. Y yo le digo, ¿de qué? Tía, ¿te acordás que vos me prestaste? Dice, cuando Amy estaba enfermo para hacerle los tratamientos de kinesiología. Ah, le digo, ponelo ahí. Y me dice, esto es tuyo, tía. Dice, gracias por todo. Te lo agradezco, me dice. Yo sé que Dios siempre te va a seguir dando para poder prestar a lo que necesitan. Bueno, después... Pasado para todo, dijo. Ella se fue. Yo me quedé ahí en la cocina. Y yo empecé a decir, mi Dios poderoso. Mi Dios poderoso. Y empecé a moverme. En eso llega mi hijo, que se llama Jonathan, como usted. Y me dice, mami, ¿con quién está hablando? Y como que está saltando. Te estoy mirando de la ventana. Y le digo, con Dios. ¿Y por qué decir? Mi Dios poderoso. Yo le digo, no sé, pero este sobre trae bendición. ¿Y qué es eso? ¿Acá hay? ¿Algo hay? Y esta parte del cuerpo me agarraba la electricidad. Y yo decía, mi Dios poderoso. Mi Dios poderoso. Y yo se reía sola. Ahora va a estar todo en la casa. Mi Dios poderoso buscando ahí por ahí, ¿no? Bueno, después yo reviso el sobre. Y yo a ella, neto, le había prestado 5.000 pesos. En el sobre había 20.000 pesos. 20.000 pesos. El señor me triplicó lo que yo había prestado de corazón a mi sobrina. Y viene más. ¿Quién lo hizo? Cristo. Cristo. Te damos gracias, Padre, por la bendición que abriste la ventana de los cielos sobre tu hija Madre. Sigue derramando más. En el nombre de Jesús. Agárrelo para su vida. ¿Cuántos dicen? Amén. ¿Eh? Dele un fuerte aplauso. ¿Quién le prestó plata a alguien? Y le tienen que devolver. ¿Quién le prestó plata a alguien? Se la van a devolver. ¿Cuándo dicen amén? Y cuadriplicado, como es la hermana. ¿Amén? Gloria a Dios. Seguimos de campaña viendo la gloria de Dios cuando dicen amén. Y prepárense para usted también poder contar el testimonio. ¿Amén? Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. A Él se merece toda la gloria. Bienvenida, hermana Mirta. Hace mucho no lo veíamos. ¿Cómo está? Es un gozo, una emoción poder verla de nuevo. La vi en la puerta, la saludé. ¿Vuelve para quedarse? ¿Vuelve para quedarse? Venga, venga, venga a contar el testimonio. Claro. ¿Cómo no va a venir usted? Que la queremos tanto acá. Allá están recibiendo. Mirta, Dios les bendiga. Cuente, cuente el testimonio. Cuente, ¿qué pasó? Yo me había mudado en una situación que estaba pasando muy fea. No tenía para pagar el alquiler. Así que me habían dado un lugar. Bueno, me fui a vivir ahí en la Pastera, pero ya no podía corregar. No podía venir para el alfarero. Después de ahí, me fui para Quilmes. Me dieron otro lugar, otro departamento. Me prestaron. Pero yo oraba, oraba y pedía oración a medio mundo. No hay como la casa del alfarero. No hay, no hay. Dios, donde te puso, te va a volver a traer. El diablo me quería sacar. Siempre me quiere sacar. Pero me trae el Señor. Mi hermano me llamó hace unos días y me dijo, no pagué más alquiler. Agarrate la parte de atrás que yo te lo doy para vos. Así que el sábado de la noche, él me ayudó. Y bueno, me mudé. Bueno, ayer no pude venir, pero bueno. Ayer tenía que empezar, pero no pude ayer. Pero acá estoy, sí. Gloria a Dios. Acá cerca. Gloria a Dios. Sea bienvenida. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Una bendición y muchas bendiciones para todos. El diablo le va a querer sacar porque es un ministerio de liberación y sanidad. Pero usted fuerte. Le pisamos la cabeza al enemigo. Amén. Así que ahora usted se restaura, se libera. El Espíritu Santo va a hacer todo de nuevo para que empiece a servir de vuelta. Amén. Vamos a orar por usted. Gracias. Gracias por orar por mí siempre. Padre, le damos por su hija Mirta que volvió a la casa, mi Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, prepárala de nuevo para que ella te vuelva a servir en la casa. En la casa del alfarel donde usted la puso Dios, en el nombre de Jesús. Dios, Dios, Dios. La casa. Aleluya. Guau. Bienvenida, siervo. Gloria a Dios, siervo. Amén. Bendiciones, sierva Verónica, en esta tarde. Aquí está Natalia, servidora de la casa. Ella tiene un testimonio también muy grande que contar. Ella es mi hija, así que yo lo conozco el testimonio. Soy testigo. Amén. Ella en el mes de diciembre, el 29 de diciembre, se casó. Se casó. Y el Señor le venía hablando que ella se tenía que casar porque el Señor quería romper maldiciones en su vida. Y así lo hizo el Señor. Ella se casó, puso de su parte, se casó, y el Señor que hizo cumplió. Desató la bendición sobre su vida. Amén. Ella en este tiempo pudo ponerse su panadería propia. O sea, tiene su panadería. Amén. Así que bueno, está muy contenta. Tiene vergüenza, pero bueno. ¿Qué es lo que dice? Cristo. Cristo. Aleluya. Gloria a Dios, un fuerte aplauso. Gloria a Dios, declaramos que viene más para tu vida. ¿A dónde te casaste, sierva? Me casé aquí, en la casa del Farero. En este altar te conocí, en este altar me casé. En este altar crezco con mi familia, con mi familia, con mi familia, mi sacerdocio. En mi matrimonio, en mi servicio, en mi servicio, en este altar sierva, recibe. No es tiempo de dormir los dones. No es tiempo. No es tiempo. No es tiempo. Si, tarama, sopra, tarama, aquí, amándele, bequén, bequén, bequén. Te casé. Rica y sapra, amándele, bequén, bequén. Para acelerar el propósito de Dios en tu vida, dice el Señor. Rica y sapra, catarama, cándele, bequén, bequén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Amén. Tenemos otro testimonio también fresquito de prosperidad de aquí, de nuestra servidora de la casa, la tocalla Natalia Álvarez. Aquí la hermana me contaba, ¿no es cierto?, que dice que la semana que pasó, que le tocó predicar a usted, dice que usted le dijo a ella, de parte de Dios, por supuesto, que ella iba a contar un testimonio. Amén. Era así, ¿cierto? Y bueno, ella, ¿qué pasó? Ella quería comprarse una heladera, ¿sabén? Y el esposo dice que quería una heladera vieja. Bueno, ella oró, dijo, no, yo no quiero una heladera vieja. Se negó a lo viejo, quiso lo nuevo. ¿Qué pasó? Dice que fueron a comprar la heladera. Había una heladera chiquita a tal precio. No le gustó. Y dice que el Espíritu Santo le habló a ella y dice que le dijo que no era esa. Fueron a otro lugar, consiguieron una heladera más grande, y a otro precio más bajo todavía. Amén. ¿Quién lo hizo? Cristo. Gloria a Dios, siérvate, bendigo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice al Espíritu Santo. Que reciba más, 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 más de Dios para tu vida. Más, 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 más. Que da de honra, de honra recibe. Dice tu palabra. Más, 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 más. Oh, te bendigo en el nombre de Jesús. Denos un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, ¿sierva? Gloria a Dios, sí quería agradecer a Dios. Estaba pasando por una lucha muy fuerte. Y, bueno, el domingo Dios me honró en este lugar. Me subió acá en el altar. Y me sentí muy honrada por el Señor. Le dije muchas gracias porque el Señor sabía lo que yo estaba pasando. Y mi anhelo era subir acá arriba. Solo Dios sabía. Pero no sabía cuándo. Pero yo digo, Señor, yo voy a seguir esperando. Y, bueno, el domingo fue tremendo. La bendición que Dios me dio. Y, bueno, Dios me está prosperando también. Lo económico. Gracias a Dios. Ya estoy por ir a ver un trabajo el miércoles. Y, bueno, le prometí a Dios que nunca más depender del hombre. Que hoy en adelante voy a depender de él. Y así fue. Y, bueno, así que estoy contenta. Y ayer, por la palabra, decía, renovado en el espíritu, pude hacer una vigilia el viernes y anoche también. Así que le doy gracias a Dios. Dios me está levantando mi ministerio. La gloria es para él. Así que más que gozosa. Y el diablo se va a ir. En estos siete días le dije al diablo, te vas de mi hogar, te vas de mi vida y nunca más vas a volver así. Y lo declaré y lo sigo declarando que de hoy en adelante mi vida es solamente para el Señor. Aleluya. ¿Quién lo hizo sierva? Cristo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, sierva de la casa. Que el Señor te siga bendiciendo en este altar. Te siga prosperando. Tus dones, tu ministerio, tu familia, tu casa. Santo. Un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga, sierva de la casa. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Estoy muy agradecida por esta campaña porque la verdad que la esperaba en mi corazón. Estuve pasando muchas pruebas, muchas luchas, pero yo sabía que el Señor me iba a cuidar y me iba a guardar. Hace poco tuve un problema en mi úlcera, casi me internaron. Y yo le dije, yo no me voy a internar en el nombre de Jesús porque yo soy una hija de Dios. Dios me va a cuidar y me va a guardar. Acá estoy para la gloria del Señor. Así que una más, porque estaba bendiciendo y llegando a nuestra iglesia con tanto de nueve, hablaba y oraba por mi familia, por mis hijos. Mi hijo se volvió a entregar al camino de Dios, su esposa, su hijo y todos gracias al Señor. Denos un fuerte aplauso a eso, iglesia. Vamos, iglesia, vamos. Esos son los testimonios que Dios quiere. ¡Aleluya! ¿Qué es eso, hermana? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Den un fuerte aplauso a eso.